Hola, hola, yo soy Selena y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás aquí en mi videíto. Mi bella gente, bienvenidos a un nuevo video. Yo me encuentro por primera vez en zona 4. Justo vamos a estar recorriendo y conociendo 4 grados norte, ya que tanto que me lo han dicho y por fin pude venir. Así que pues mi gente, antes de todo quiero ir a desayunar algo porque ando con el estómago vacío. Así que vamos a ver qué desayuno y vamos a conocer zona 4, pero más que todo vamos a estar viendo cómo es 4 grados norte. Espero que me guste y espero que a ustedes también les guste. Aquí está Fresh. Miren, acá se ve súper genial todo lo que encuentras aquí. Es súper, súper bonito. Entonces yo voy a estar caminando por la zona 4 grados norte. Acabo de entrar a desayunar y se llama Fresh, donde estoy. Pero estoy súper cómoda. Estoy bien chivo esto. Estoy súper, súper cómoda. Porque no he desayunado ya con hambre. Así que me pedí una crepita. Bueno, ya van a ver lo que me pedí. Es súper, súper delicioso sobre todo. Espero que así esté. Uy, qué riquito ese café. Miren qué delicia. Me acabo de pedir una crepa de dulce de leche. Nunca la he probado, así que hoy la voy a probar. A ver qué tal es. La mesa es bajita, entonces me la voy a poner en las piernas. Miren la decoración aveña. Está súper chivada. Pero bueno, vamos a seguir. Amigos, en esto hoy la ve. ¡Hola! A mí me da un miedo. ¡Ay, qué piedreo! ¡Ay, qué miedo! No, yo no me pararía. ¿Qué miedo? No. ¡No! Donde acabo de estar se llama Cubo, mi gente. Que es todo lo que está por aquí. Aquí atrás de mí. Bueno, es que no se ve. Porque ahí está, miren. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, ahorita estoy descansando para que la crepa me baje. Porque yo creo que no fue suficiente el tiempo que estuve sentada en el lugar que estuve comiendo. Y estoy deleitándome con una vista muy, muy bella que tengo. Justo está Plaza de la República. Y pues, bueno, podemos ver más edificios que está súper impresionante. Algo que yo sabía y que estuve viendo incluso en el mapa es que aquí hay un parqueo subterráneo. Y yo, ¡Hola! Está súper genial. Miren, les voy a mostrar a donde uno puede bajar y directo te lleva al parqueo. No en carro, sino que peatonal. Entonces, yo no sé ni por dónde se entran los carros. No lo sé. No sé cómo van a ir a parar al parqueo subterráneo. Pero sí veo donde uno puede ir de manera peatonal. Esta es la vista que tenemos. Ah, bueno, miren. En esta área encontrás mucho más la torre. Que encontrás también un gimnasio, Smart Fit. Bueno, miren, ahí está la San Martín. ¿Por qué no la vi? Qué rico es comer en la San Martín. Esta es la plaza que les decía. Y todos los edificios que están aquí están impresionantes. Una tan sola vez me acuerdo que pasé caminando por allá, si no me equivoco. O por allá ya no me acuerdo ni por dónde. Y el detalle aquí es que sí me impresionó mucho ver estos edificios y la zona muy tranquila también. Allá dice parqueo. Y miren, es para abajo. Y esto está bien raro. Pero está bien chivo. Es algo nuevo para mí. Todo lo que estoy viendo. Acabo de encontrar a dónde ingresan los carros o salen. Yo no sé. No sé si está en la entrada o salida. Pero la cuestión es que sí es un parqueo subterráneo. Miren, aquí está. Ay, qué miedo. No, qué miedo. Se me va a caer el celular. Vean, ahí es para el parqueo subterráneo. Qué loco. Y qué genial hacer parquearse allá. Y qué miedo. Pero sigo caminando. Y yo algo que sí sé mi gente es que, bueno, zona 4 es muy grande. Pero 4 grados norte. Ando buscando un lugar específico en el aspecto de algunas fotos, algunos videos que yo he visto. Pero yo sigo caminando a ver si lo encuentro. Porque tal vez de repente me digan, ¿qué andas haciendo ahí? Pero yo creo que todo eso también es parte de él. Pero vamos a ver si encontramos las fotos que yo he visto y los videos que yo he visto. El todo aquí es caminar y mostrarles a ustedes. Que por cierto, está todo pintoresco. Muy, muy bonito. Ha sido un graffiti súper chivo. Miren. Vean. Ay. Miren. Este es para un pasaje. Así le llamo yo. No sé cómo le llaman aquí. Que es para ingresar afuera. Todo pintoresco. Todo bien genial. Vean qué genial. Mi gente hermosa, pregunté a unos chicos que estaban ahí, que eran policías, para que me guiaran exactamente el lugar que yo quiero. Pues, porque tengo entendido que 4 grados norte es una zona peatonal que hizo el municipio en el 2002. Entonces, yo he estado buscando. Y yo, pues, pero sí ando en la zona 4. He andado caminando en la zona 4. Pero vamos a ver si encontramos 4 grados norte. Ya llegué. Me había perdido. Ya encontré el área que andaba buscando. Que es el área peatonal. 4 grados norte. Que por cierto, les comentaba que esto fue en el 2002. Y pues aquí encontrarás muchos negocios. Es algo súper bonito. Porque incluso tienen como afuera sus mesitas para que puedas compartir. Y seguir aquí encontrarte todo. Acabo de ver un gran danés. Aquí lo llevan. Y está grando. Yo creo que este perrito cuando se para es más alto que mí todavía. Miren que ya encontré en serio muchos negocios. Les voy a grabar desde aquí para que puedan ver. Vean, esto es increíble. Por cierto, veo que aquí hay como música en vivo. Ahí lleva una amioneta. Se ve que en esos negocios pone como que mucha música en vivo. Porque veo que aquí incluso están armando una... Es como una tarimita pequeñita. Vamos a seguir. Y, ah, les quería comentar también que pues aquí puedes tomar asiento. Miren, está súper genial. En serio. Me gusta que haya un área así súper chiva para que te la pases súper bien. Y aparte les quiero comentar que justo he visto muchas personas que andan con sus mascotas. En serio. Las andan paseando. Y me gusta. En serio. Me encanta. ¡Oh, un osito! Me acabo de encontrar a Puddy Peer, que por cierto, acá le llaman Plaza de la Amistad. Entonces, este osito lo vinieron a poner en Plaza de la Amistad. Y los detalles que tiene es súper interesante, ¿saben? Porque miren, principalmente encontrás la bandera de Guatemala. También a un lado encontrás el Quetzal, que es el ave nacional de Guatemala. Bueno, acá tenemos el rostro de una mujer que porta el traje de Santiago Atitlán. En la parte de arriba también podemos ver que está el lago Atitlán. Entonces, vamos a darle vuelta. ¡Uh! En la espalda se puede decir que es la espalda del osito. Vean, tenemos justamente... Esto está prácticamente... Bueno, tiene mucho que ver con Tikal. Esta es la pirámide de Tikal que se encuentra en Petén. Eso es lo que tiene el osito Puddy Peer, que se encuentra en la Plaza de la Amistad. Porque sí, pues le llaman también y eso estuve leyéndolo en guatemala.com. Para que, en caso de que quieran verificar la información, ahí la van a encontrar. ¡Eh! Me acabo de desviar. Iba para allá, enfrente, pero eso va a ser de último. Hoy ando caminando en otra área que, pues, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, solamente que me desvié un poquito. O sea, que iba recta, pero me desvié. ¡Pum! Vamos a ver. He visto unas fotos muy pintorescas por aquí. Así que yo creo que me voy a tomar una. Yo creo que sí me voy a tomar una fotito. Vean. Yo me acuerdo que había visto esto bien pintoresco. Y sí. Hay un avión. Aquí se escucha tanto que pasan los aviones súper, súper rápido, con todo. Vean, qué genial. ¡Qué bonito! Estos exactamente son las áreas, bueno, fotitos que yo había visto. ¡Ay, qué genial todo! ¡Qué bonito se siente estar aquí! Sin duda alguna, encontrás un espacio muy diferente. Aquí puedes comer tranquilamente. Y lo que he visto que hay tanto por comer que yo no sé. Si no hubiese desayunado, creo que fuera difícil elegir a dónde comer. ¡Pum! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!